Un momento especial con la persona ideal, lo disfrutas al máximo en la Nueva España Restaurante. Venga a disfrutar de nuestra gran variedad de platos y sobre todo de nuestra especialidad de la casa, los mariscos. La Nueva España Restaurante también es tu mejor y más sano ambiente, donde podrás disfrutar de maravillosas actividades y artistas en mi vida. Así como también de nuestro lado, con los mejores precios y los más convenientes especiales. La Nueva España Restaurante de la 173 Pizza y Nicolás en Manhattan.